Bien, queridos amigos y amigas, esta tarde y esta mañana en América vamos a intentar penetrar en los secretos de la Kábala, que es la línea mística que se fue desarrollando a lo largo de miles de años y a través de distintas culturas y épocas. Realmente la Kábala es una línea de trabajo interno muy profunda, en el cual prácticamente para llegar a ser un Kábalista se necesitan aproximadamente unos 40 años. No solamente se necesitan 40 años de estudio, de estudio de libros, sino de experimentación, por eso se necesitan 40 años, para que el que intenta penetrar en estos conocimientos vaya haciendo una maduración y comprensión del objetivo que tiene la Kábala, que es simple y llanamente unir, unirse con el todo. Aquí en esta imagen que les muestro, resume un poco la historia muy muy antigua, comenzando por Abraham, que más o menos se data a la existencia de Abraham, que nació en Caldea, en el año 1813 a.C. Él estuvo muy vinculado efectivamente con los conocimientos de Babilonia, Caldeos, etc. Y emigró, esta es la ciudad de Ur, donde él nació, y luego emigró a Egipto, viajó a Egipto y también recogió la sabiduría del antiguo Egipto. Vemos que cómo se van adosando conocimientos a un estado, digamos, primigenio, pero se va creciendo en la medida en que estos grandes personajes del misticismo hebreo van pasando a través de otras culturas. También vemos cómo José, pero José el de Potifar, que fue, todos conoceréis un poco la historia, José que fue repudiado por sus hermanos y finalmente recaló en el reino de Egipto. Entonces él también estuvo en contacto con los conocimientos egipcios antiguos. Y él también es del año aproximadamente 1500 a.C. Luego llegamos a Moisés, más o menos sobre, se data sobre el año 1200, pico, 1270, en el cual él, por indicaciones divinas, pues él graba las de la ley famosas, que evidentemente todo tiene un trasfondo simbólico, tiene un trasfondo social en su época, había necesidades de poner leyes, reglas, etcétera, y para poder controlar la desazón que había en aquella época. Pero también tiene su simbolismo. Luego tenemos el rey David, que fue el que consiguió unificar prácticamente el pueblo hebreo, el pueblo judío, y se lo conoce por la estrella de David, o el majén David, que era el escudo de David. Aparentemente él usaba en su escudo este doble triángulo, que más o menos ustedes están percibiendo como conocido y como usado, inclusive dentro de la sociedad teosófica en nuestro sello. O sea que tiene una antigüedad bastante prolongada. Y luego tenemos como otra referencia al rey Salomón, el rey sabio. El rey que pudo llegar a construir el templo, que su padre en su momento no pudo realizar para guardar allí el arca de la alianza, esa alianza que tanto se habla, que es la alianza entre el ser humano y Dios, que tantos milagros también producía. Toda esta historia mítica, porque obviamente hay mucho mito y mucho simbolismo, no es el momento para darlo ni para analizarlo. Pero yo lo que quería era darles un pantallazo de dónde proviene todo este conocimiento de la Kábala. Vamos a ver, como dice aquí el slide, el término Kábala o Kábala deriva del verbo lekabel, que significa recibir. Literalmente el sentido es el de recibir la tradición. Tenemos que tener en cuenta que en aquella época las tradiciones se transmitían verbalmente, de boca a oído. Y no existe de todo lo que estamos hablando respecto del rey Salomón, que fue el que escribió el Levítico y escribió el Cantar de los Cantares, que es un conocimiento profundísimo sobre lo que vendría a ser la manifestación grandiosa del amor, pero que tampoco vamos a entrar porque hay muchísimo material más básico que tenemos que tratar esta tarde. Entonces, esta tradición es la transmisión del conocimiento que se hacía verbalmente de persona a persona. No había cosas escritas. Entonces preguntamos, ¿quién recibe? Un ser humano que está dotado de la capacidad de recepción. Capacidad que, por cierto, puede ser amplia a través del sistema de vida que lleve cada persona. Obviamente esto es un planteamiento personal. Todos sabemos que si un atleta corre todos los días 10 o 20 kilómetros, seguramente que en el futuro podrá correr 40 kilómetros. Esto es para nosotros, para que nosotros reflexionemos que evidentemente cada uno puede ir desarrollando sus propias capacidades para poder recibir. En estas capacidades podríamos incluir lo que nosotros conocemos en Teosofía como la meditación. Esto habilita para poder tener cada vez un vehículo de conexión más hábil y más preparado de poder recibir la inspiración divina. Intentar una definición exacta de lo que se denomina Kábala es imposible por la magnitud de los estudios que abarca, y la podemos decir como el estudio de toda la realidad. Lo que vemos físicamente y lo que no vemos. Pero no solo es el estudio de toda la realidad, sino la experiencia interior de conectarse con dicha realidad. Esto es lo más importante porque la Kábala es la parte constitutiva mística de todas las enseñanzas. Y abarca muchísimos temas porque abarca, por ejemplo, la gematría, la astrología. Dentro de ella también se puede incluir la interpretación del tarot. Está la interpretación de todos los secretos a través del conocimiento de lo que son las letras que constituyen el alfabeto hebreo, el árbol de la vida, etcétera, etcétera. Hay muchísimo conocimiento, entonces no podemos identificarlo con uno porque uno es complementario del otro y tenemos que ir desarrollando cada vez más la amplitud de nuestros conocimientos. Podríamos definir la Kábala como el conjunto de intentos permanentes de unificación que debe realizar el hombre para comprender las energías subyacentes, ocultas de esta realidad. Esto evidentemente entramos en el mundo oculto, en aquel que no se ve con los ojos físicos y no solamente es comprender el físico sino todas las leyes que están implicadas en la formación y en el funcionamiento del universo. Otra definición de la Kábala es comprender que la gran mayoría de las energías se encuentran ocultas a la percepción del ser humano y que por lo tanto debemos relacionarnos con fuerzas que en un principio no conocemos, pero que debemos conocer de algún modo. Yo creo que esto lo podemos relacionar perfectamente con los conocimientos de teosofía. Por eso Blavatsky hizo uso de la Kábala para explicar ciertos aspectos de la teosofía profunda. Se hizo un poco la ilusión de que se le iba a comprender mejor, pero lo que ella nos contaba es que el estudio de la Kábala es bastante complejo y que no todo el mundo, por lo menos ahora, en el siglo XX y el siglo XXI, no existe mucha gente dentro de la sociedad teosófica, muchos de la sociedad teosófica, que se dediquen al estudio de la Kábala. Y entonces esto es un inconveniente cuando leemos la doctrina secreta, como hizo Isaac el otro día, que hizo mención a la formación de los mundos, etc. y entonces se tropezaba ahí con el entender, el comprender, más profundamente que era lo que quería decir Blavatsky con la Kábala. Estamos viendo mucho algo, Carmen. El micrófono se ha visto, o alguien tiene abierto su micrófono. ¿Quién? ¿Quién? David. ¿Quién? Ya lo cerré. Vale, síguele. Sigue, Carmen, sigue. Carmen tiene el micrófono aterrado. ¿Quién? Carmen tiene que abrir el micrófono, lo tiene cerrado. Déjame, a ver si yo se lo abro. Roiza. Es que es importante que se den cuenta que si alguien tiene abierto el micrófono y hace ruidos, se oye muy fuerte y distrae mucho a la persona que está presentando el tema. Gracias. Bueno, decía que Blavatsky utilizó muchas partes de la Kábala para explicar algunos procesos farragosos dentro de la doctrina secreta, ella con la ilusión de pensar de que los miembros de la sociedad teosófica iban a estudiar Kábala para poder interpretar perfectamente lo que ella decía. Además, pienso que la Kábala que Blavatsky emplea en la doctrina secreta es una Kábala bastante profunda, no sencilla a cualquier acceso, porque hay que tener un cierto conocimiento un poquito más allá del básico para comprenderla, y nos complica un poco la vida en el momento de su lectura. Pero, por otra parte, nuestra cultura es la cultura cristiana, es la que más tenemos, que nos ha envuelto toda nuestra vida, y es la que más se aproxima a la Kábala. Entonces, para ella pensó que nos iba a ayudar, pero en cierta medida nos complica porque no se saben las bases elementales de la Kábala. Por otra parte, termino por decir en esta diapositiva, la Kábala es una tradición viva de conocimientos que posee distintas técnicas de desarrollo y transformación para llevar al ser humano a su plenitud espiritual y cósmica. Isaac, yo haría aquí un pequeñito impase por si hay alguna pregunta relativa a esto, que levanten la mano, no sé cómo lo hacemos. El que quiera preguntar algo, puede abrir el micrófono y preguntar, por favor, o aclarar algo. Yo sí, qué raro, ¿no? Es que, ¿puedo? Sí, sí, se me oye. Es que yo en la Kábala pensaba que era, por medio del conocimiento, llegar a la sabiduría. Pero me ha extraño porque has dicho que es mística, o sea, que es una técnica que lleva al misticismo, ¿no? Si podías explicar un poquito, por favor, Carmen, gracias. Te lo explico, te lo explico porque esto es fundamental, que comprendamos esto. A pesar de que la Kábala tiene muchas líneas de funcionamiento para explicar lo que decíamos antes, ¿no? Entender la manifestación física y la manifestación espiritual, realmente todos los Kábalistas conocidos en la historia han sido seres que han recibido una iluminación en la cual han comprendido el Pentateuco, o sea, han comprendido el Antiguo Testamento descubriendo los secretos que hay y los códigos que hay detrás de una lectura que parece un cuento. ¿Eh? Porque todos estamos de acuerdo que Adán y Eva, que la creación del mundo en siete días, etcétera, etcétera. Todo eso tiene un trasfondo de interpretación. Eso está escrito de manera simbólica y hay que descubrir las claves de interpretación. Entonces, ¿cómo se descubren las claves de interpretación? Únicamente con la inspiración divina, o sea, ¿cómo descubrió Buda la ley del Dharma y de la iluminación? A través de un estado espiritual elevado. Entonces, evidentemente hablamos de misticismo, por darle una palabra, pero estamos hablando de una conexión con la fuente de vida. Una conexión con Atma, con Budi, con más allá de Atma. Entonces, evidentemente le damos una palabra, pero yo quiero que se entienda, que es la unión, digamos, la apertura a ese canal que te está transmitiendo la verdad. No lo que nosotros conocemos desde aquí, de la Tierra, que es separatividad, diferenciación, etcétera. No sé si se ha entendido. Sí, sí, perfectamente. Gracias, Carmen. Lo he entendido. Gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Carmen, mira, me ha parecido entender que has mencionado que la Kábala no es solamente la idea del conocimiento del denominado árbol de la vida, con los sefirots y demás. Estoy hablando desde el punto de vista de un estudiante de base, base, base. Prácticamente yo estoy aprendiendo con Isaac que estamos estudiando el acceso a la doctrina secreta. Pero me ha parecido entender que has dicho que la Kábala es algo más que esto, algo que engloba, no sé si son disciplinas o quizá otro nombre es el que has mencionado. Bueno, no sé si has mencionado también la astrología, me parece haber oído el tarot. ¿Puedes mencionar de nuevo cuáles son estas otras, si se puede denominar disciplinas? Bueno, son distintas disciplinas que se han desarrollado para comprender mejor los mecanismos de la manifestación. En este caso, por ejemplo, la astrología. Como vamos a ver, cada sefira, por ejemplo, se le designa un planeta. Después tiene también incorporado una hueste angélica. También es un estudio particular de ello. También tenemos el alfabeto hebreo, que a cada letra le corresponde un número. Y eso se llama gematría. Entonces, se trabaja mucho la gematría para hacer la interpretación profunda, por ejemplo, de una palabra. De una palabra como puede ser Dios, que es Yahvé. Y el porqué de la existencia de este nombre. Y cómo se debe emplear y por qué no se debe decir. Entonces, es todo un estudio muy profundo, que es muy complicado, que además implica dentro de esta gematría, que le corresponde un número a cada letra, y que luego se suman, y esa suma da un número que puede dar origen a otra palabra, que clarifica la primera palabra, pero también se pueden hacer permutaciones. Dentro de una palabra se pueden permutar letras. Entonces, todo esto es un estudio sumamente profundo y detallado, que se hace también, están vinculadas las cartas del tarot, pero no es el tarot este de la adivinación, sino que es el tarot iniciático, que está vinculado a los senderos del árbol de la vida. Todo esto está en relación de conocer esa astrología profunda, que no es la astrología de los diarios, ¿vale? De la que se publican las revistas. O a usted le va a pasar esto. No, porque estamos hablando de una astrología superior, de una astrología divina, por así decirlo, como vamos a ver que lo que estuvo explicando Isaac el otro día, cómo se relaciona con los sefirot, este zodíaco famoso de los animales divinos. Entonces, tenemos que ver que el nivel va mucho más allá de los conceptos cotidianos que nosotros todos lo hacemos a nuestra medida, a la medida humana, a lo que tenemos cotidianamente, pero esto es todo una trascendencia para entender los mecanismos del universo y entender tus propios mecanismos. De acuerdo, Carmen. Para mí es suficiente con esta idea y estas explicaciones básicas que estás dando, para no ocupar el tiempo que has de dedicar. Sí, Carmen, ¿puedo preguntar? Sí, Miguel, sí. Bueno, creo que a menudo estudiamos en teosofía la estructura de la vida, de sus elementos y de su orden. Pero a raíz de la explicación que nos estás dando, creo que la Kábala trata del alma de las cosas y de la vida perceptible por la inspiración iluminada y también de sus vías, de las vías que esta inspiración va abriendo en el sendero de la vida humana del aspirante. Entonces, claro, lo que veo que hay una identidad con el trabajo de la sociedad filosófica simplificado en la escala de oro, ¿no? Cuando nos habla de perfección espiritual sin velos. Es un objetivo de esa purificación de los vehículos y de esa aspiración del alma para conectar con lo más esencial de su naturaleza. Creo que es así, ¿no? Van por ahí los tiros y justamente cada Kábalista trae un tipo de conocimiento y lo vuelca como la interpretación. Entonces dentro de la Kábala hay un cúmulo, porque hay Kábalas hasta psicológicas, de psicología, Kábalas antropológicas. Es inmenso la cantidad de líneas que puede seguir la Kábala, que es para conocernos a nosotros mismos y conocer el universo. Bueno, si les parece, seguimos un poquito más. Bien, entonces decíamos que el gran problema de los inicios del misticismo judío es cómo explicar que un Dios completamente infinito pudiera contraerse y crear un espacio finito. ¿Cómo Dios pasaba de su estado de infinitud a la finitud sin perder su esencia infinita? Esta es quizás la pregunta más difícil que a lo largo de los siglos tuvo que intentar resolver el misticismo judío y el árbol de la vida será el gran símbolo que terminará de solucionar este problema. Yo esto lo rescaté de una tesis doctoral en antropología que me pareció una observación genial porque es lo mismo que nosotros estuvimos estudiando en estas dos últimas reuniones de antropología, estudiando con Isaac, que justamente nos cuesta mucho comprender como ese absoluto total baja de alguna manera, porque no baja, ¿verdad? Pero se refleja de alguna manera en los planos o los mundos que se crean. Entonces el árbol sefirótico se haya dividido en cuatro planos o mundos que son cuatro niveles o jerarquías en las que se encuentran estructuradas todas las cosas. Las jerarquías escalonan de lo más alto a lo más bajo, del 1 al 10 y van de lo más sutil a lo más denso, de lo más invisible a lo material y físico, de las causas más profundas y secretas a los fenómenos perceptibles por los sentidos. Este despliegue de energías, de la manifestación a la manifestación, constituye la doctrina de las emanaciones de la Kábala y describe el proceso cosmológico y conforma de esta manera un modelo del universo. Y como el macrocosmos, el mundo, y el microcosmos, el hombre, son análogos, estas sefirot se corresponden con estados físicos, psíquicos y espirituales del ser humano, que puede conocerlos y vivirlos en su interior. Debéis recordar que en esta reunión, no, en la anterior, en las explicaciones de Isaac, se hablaba de los cuatro mundos, de Asilud, que corresponde a la ideación divina, que le corresponde como elemento el fuego. El siguiente mundo a crear es Briat, que es la creación. Es en el momento en que en ese estadio se produce el desarrollo a través de las, como decía Isaac, de las jerarquías creadoras, se crea justamente este aspecto. Luego, esta energía baja, a Yesirat, el tercer mundo, que es el de la formación, y le corresponde el elemento agua. Y el cuarto es Asiyah, que es el físico, que le corresponde la tierra, que es el último sefirot, Malkuth. Entonces vemos que prácticamente es igual que lo que estudiamos en la doctrina secreta, estos mundos van descendiendo de los más sublimes y totalmente sin forma, va tomando energías. Vamos a seguir con la segunda diapositiva, que aquí lo explicamos más claramente. En el tomo 2 de la doctrina secreta, como los días dice, la hora no había sonado todavía, el rayo no se había lanzado dentro del germen, la madripapma aún no se había hinchido. El rayo de las tinieblas eternas se convierte al ser emitido en un rayo de luz resplandeciente o de vida y penetra dentro del germen. Caer como tres en cuatro en el regazo de maya. La sustancia primordial no había pasado de su latencia precósmica a la objetividad diferenciada, pero cuando suena la hora y se vuelve receptora de la impresión fojática del pensamiento divino, su corazón se abre, se diferencia y los tres, padre, madre e hijo, se convierten en cuatro. Yo creo que aquí está súper claro lo del tres y del cuatro. Aquí es la primer gran, digamos, reflejo divino de la luz que corresponde a Isof, porque no podemos hablar del absoluto, del espacio absoluto que es el Adi profundo, que nosotros conocemos como el plano divino, aquí lo vemos reflejado en nuestro esquema teosófico muy claramente, está en el plano divino que vendría a ser la nada, el vacío total, pero no podemos hablar en esos términos, porque en realidad no está vacío y no es nada, al revés, está todo contenido y está todo, digamos, en germen allí. Cuando suena la hora, entonces este Ain se manifiesta como una luz, que significa Sof, que es luz infinita, que se empieza a manifestar luego en el Ain Sof Or, para llegar a lo que se llama en Kábala, a Keter, la corona, que está representando un principio, y voy a resumir rápidamente este principio, lo que significa en Kábala. Aquí está. La vida incondicionada es la vida incondicionada, la realidad última, la doble vía de aproximación, es la unidad, el uno y el único, el anciano de los días, el rostro inmenso, el absoluto, la totalidad invisible, el equilibrio perfecto, el punto de quietud, etcétera, etcétera. Esto es lo que representa Keter. Entonces, tenemos que la Kábala nos habla de un Tzitzum, y nos dice, el Tzitzum es la luz divina emanada de la Ain Sof, que es recogida por Keter, que se revela en la sabiduría de Chosmá, en la inteligencia divina, y que ambos tres dan la madre divina. El alma creativa, que podemos hablar y parangonarla con el Mula Prakriti, que conocemos nosotros en Teosofía. Entonces, tenemos que de Keter, o sea, el Ain Sof, emite un rayo de luz, podemos hablar de Fohat, que toca el punto, que es el germen, del cual va a emitir de sí mismo una potente energía que produce a Chosmá, que es la sabiduría. la conciencia pura, el padre cósmico, la idea de la semilla, el rayo de inspiración, y es la sabiduría divina en Chosmá. Él es el padre. Ahora bien, aquí, en Keter, comienza a haber un movimiento. Este movimiento es circular y es como si fuera una espiral. En Chosmá se convierte en un círculo. Y aquí es donde tiene nacimiento el zodíaco divino. Los animales, como nos explicaba Isaac el otro día, los animales divinos. Es el zodíaco, ese zodíaco cósmico. Porque no podemos hablar, vuelvo a repetir, de un zodíaco cotidiano como lo que conocemos nosotros, que es un reflejo de esa forma de manifestarse a través de distintos aspectos, porque eso es lo que significa el zodíaco, que hay doce aspectos diferentes para desarrollar. por los cuales la evolución tenemos que pasar. La evolución humana va pasando y toda la evolución de la Tierra y todo va pasando por las distintas etapas de este zodíaco divino. Y llegamos a Binat, que Binat representa la inteligencia activa, la gran madre cósmica. es la productora de las formas. Ella es la que recibe esta energía que digamos de Chojma, que es la sabiduría, recibe es la receptora, pero a su vez le da forma. Pero ojo, estamos hablando en unos niveles todavía de ideación. Aquí no hay nada físico ni nada material. Como lo explica justamente el cuadro que tenemos al lado de que usamos en la sociedad teosófica, que vemos que corresponde al aspecto de voluntad monádico, el de Anupadaka, donde está el nacimiento de las mónadas, y el cósmico etérico que volvemos a repetir no tienen formas físicas. Esto pertenece a un mundo, al mundo de las ideas, al mundo todavía sin límites. luego este tzitzum, esta luz que va descendiendo, va tomando energías diferentes, va brindando energías diferentes en los distintos planos. Como vemos, yo aquí identifiqué a esta sefira con el plano átmico nuestro, que es Geset, y luego Geburat con el plano búdico, ¿no? Luego tenemos a Tiferet que representaría el cuerpo causal, estas son como vasijas que van recibiendo esta energía que va vivificando a través de las jerarquías que hay en cada mundo, se va haciendo una vivificación. Luego tenemos el manas en esach y el astral en jod. Luego tenemos el cuerpo vital en yesod que es finalmente una sefira muy importante porque es la receptora de toda la energía del árbol de la vida. Entonces tenemos este cuerpo vital que como bien explicaba Isaac va a representar ese cuerpo de energía previo a la formación del cuerpo físico. El cuerpo físico viene a ser una consecuencia de todo este árbol sefirotal. O sea que dentro de Malkuth aquí en el físico está contenido todo lo que es el árbol sefirotal. Aquí vemos que hay unas letras hebreas que aquí está el nombre de Jehová. Este es un nombre sagrado y que corresponde a un Dios creador, formador, porque lo vemos que está interviniendo en los cuatro mundos. Pero en Cábala si no es en lecciones como lo que estamos haciendo ahora o explicaciones sobre lo que es la Cábala no se puede pronunciar, es un nombre que no se debe pronunciar porque tiene mucho poder y el pronunciarlo hay que ser consecuente con el poder que encierra cada una de sus letras y la pronunciación total. Por eso aquí en el centro hay otro nombre que dice Hashem y el Hashem significa el nombre para no nombrar justamente a Jehová. Entonces se le dice el nombre. La luz es una energía que es vida incondicionada, conciencia pura, inteligencia activa, amor omniabarcante, poder absoluto, puro gozo de ser, afirmación del sí, esplendor radiante, potencia generativa y presencia viva. Esto es todo lo que implica este rayo de luz que viene de la Insof y se manifiesta en todos los planos desde el más sutil hasta la materia de llegar al físico. A su vez, cuando estamos aquí en el físico, en la materia, y tomamos la decisión de emprender el camino para volver como el hijo pródigo a la raíz, a volver junto a su padre, hay una serie de senderos como ustedes ven aquí, que se pueden transitar. Entonces, tenemos que en vez de que solamente se puede bajar esta energía, podemos subir por la misma energía a través de estos canales y volver a nuestra esencia descubriendo cada una de las potencialidades que hay tanto en los senderos como en las esfiras. Bueno, yo aquí dejaría por si hay alguna pregunta o alguna contribución a esta exposición. Si alguien tiene algunas preguntas, por favor. Hola, yo estuve leyendo un libro de Pruker, Fundamentos de la Filosofía Esotérica, que está traducido al español, que es el único libro grande suyo traducido, y habla de que la Biblia que conocemos está mal traducida porque dice que los Elohim es un nombre plural, refiriéndose a dioses que fueron los creadores del Génesis. Entonces, pues, tiene relación con... porque él también menciona la cámara también. ¿Cuál es tu pregunta? No, que Blavatsky, Elena Blavatsky, no era partidaria de la adoración a un dios personal porque decía que los constructores de la Tierra y de los que conocemos son dioses en plural. ¿Estáis de acuerdo conmigo? El lugar del monoteísmo ha creado lugar una incomprensión de los textos por parte de las traducciones mal hechas. Pero... Pues que no sé si tiene sentido el camino devocional cuando ella no lo recomienda. Recomienda porque en la clave de la teosofía también habla de este tema y dice que esos dioses formadores del sistema solar, si bien tenemos que agradecerles con reverencia su labor, no son objetos de adoración puesto que no son perfectos. bien, es una opinión, yo creo que en lo que estoy explicando o tratando intentando, yo de pronto es que me explico mal, pero lo que estoy intentando de hacer es clarificar cómo Blavatsky en la doctrina secreta emplea toda esta terminología para explicar, dar una explicación mayor de cómo se fue formando el universo. Entonces ella habla justamente de la Insof, habla de Yahvé, habla de en fin, de todo lo que es la manifestación, lo que estuve tratando, intentando de explicar, que evidentemente pues es lo mismo que digamos que no tenemos que adorar al Buda porque en realidad lo que hay que adorar es a la compasión, esto es lo mismo, es antropomorfizar, eso, cuando antro, pero eso es un problema del ser humano que es el que antropomorfiza, es la limitación humana, porque para la enseñanza hay que hablar de alguna manera y transmitir las ideas, ahora, cuando la recibas tú, ese ya es otro problema, aquí no estamos hablando de ningún tipo de antropomorfización, estamos hablando más que nada de cómo esa energía del uno, del abstracto, cómo se va manifestando en los distintos planos de manifestación, en los cuales hay jerarquías que están ayudando en la realización de esta labor, que no se explica en la doctrina secreta, aquí no hablamos de antropomorfizar nada. Ya, pero ella, el Dr. Prucker, habla también de que los monoteísmos han dado lugar mucho con frecuencia al fanatismo. Bueno, esta es la parte filosófica del tema de las religiones, porque todas las religiones, lamentablemente, cuando el ser humano las acomoda a sus parámetros, pues, todos lo hacemos más pequeñitos. Pero aquí por lo menos yo lo que estoy intentando es explicar cómo en la Cábala está contemplado el mismo sistema que nosotros estudiamos en Teosofía con otras palabras. Lo que pasa es que en Cábala, que no podemos entrar ahora a explicar, porque esto es una cosa que sería súper larguísima, cada uno de los funcionamientos de las sefiras, y cómo funciona cada una. Entonces, esto es un estudio más especializado, que no podemos entrar en ello ahora. Pero lo que yo quería era que viéramos cómo el sistema de la sociedad teosófica que tenemos nuestro esquemita de la manifestación, cómo realmente es exactamente igual que lo que dice la Cábala. Por eso hablaba y empleaba tanto la Cábala. ¿Alguna otra pregunta más? Yo quiero hacer una aclaración ahí a este chico. No me acuerdo su nombre. José Antonio. Ah, José Antonio. Si lo trasladamos ahorita, inmediatamente, lo ha hecho muy bien Carmen, porque a mí me costaba más trabajo, pero ella tiene más profundidad. Lo que está aquí hablándose como esto es la seidad, lo que la vasca llama la seidad. El absoluto. O la seidad, el absoluto, como tú lo quieras. ¿Sí? Sí. Y los tres primeros aspectos que Carmen ha acabado de hablar muy bien, es el Logos manifestado, el segundo y el tercer Logos. ¿Vale? Entonces, estos aspectos generan a los siete primordiales que están aquí abajo. Si lo podemos ubicar, quizá, vamos a decirlo así, un poco por la superficie para que podamos entender los dos sistemas. ¿Sí? Y estos son los siete primordiales que están a la cabeza de los siete planetas sagrados y son jerarquías. Los sefirot son jerarquías. Bueno, como dice Carmen, no estamos hablando de un dios monoteí, estamos hablando de un modelo que utilizó para apoyar la enseñanza oculta que viene ella dando y que hemos estado tratando de estudiar en estos pasados. Sí, estoy empezando a leer esa parte, sí, sí, está muy bien. Carmen, una cosa, mira, voy a quitar eso porque yo si no me oigo y no eso. Pues, yo pensaba que subir solamente se podía subir por el pilar del medio, pero tú nos has dicho que, o sea, que en realidad tienes que equilibrar todo con todo, de alguna manera, ¿no? Vamos a ver, el camino más directo que es el de más sacrificio y de más empeño y que se necesita toda la voluntad es el pilar del medio, es ir directamente, pasar de Yesod a Tiferet a Dat y finalmente desembocar en Keter. Pero, como somos todavía muy que necesitamos desarrollar diferentes aspectos, para eso están los distintos senderos que nos van conduciendo nuevamente en otros sindicatos para poder arriba, de acuerdo a nuestras capacidades, a nuestras calidades, ¿eh? Por eso está contemplado todos estos sentidos. Vale. Además, además, bueno, es que no podemos entrar porque esto es muy largo. No, 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 solamente era eso porque, nada, porque además eso tan sagrado es porque ellos prácticamente ni lo nombran, sobre todo los de arriba, como has dicho, y en realidad es para saber una idea de lo que es, porque encaja muy bien, muy bien con el esquema de teosofía. Claro, aquí tenemos que identificar que hay tres columnas. Esta es la columna del rigor, aquí sería la columna de la misericordia y esta es la columna del equilibrio. ¿Eh? Entonces, nosotros normalmente nos movemos de un polo a otro. Claro. Y entonces están estos senderos que nos conectan con nuestra parte mental, con nuestra parte emocional, con nuestra parte divina que vendría a ser la conciencia crística, porque el llegar a Tifaret es llegar a desarrollar la conciencia crística, no estamos hablando de pasos sencillos, ¿eh? solamente con esto tenemos para entretenernos bastante tiempo, ¿me entiendes? Porque ya pasar a Dat, que viene a representar, que es una de las sefiras que no, que es invisible, digámoslo así, que está pero no está, que representa el conocimiento del bien, del mal y el gran conocimiento universal para desembocar en lo que es ya el, 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 por eso se dice que llegar a este nivel es ver ese rostro y ya no poder volver, estos son los planos que hablamos del Nirvana Kaya, Sambhova Kaya, del Dharma Kaya, estos son los tres niveles de conciencia, uy, me fui, me fui, ¿eh? esos son los tres grandes niveles de conciencia, pero claro, nuestro trabajo por el momento inclusive está de conectarnos con Yesod, con lo que es nuestro inconsciente dentro de Yesod es el, se le llama el mundo de los sueños, el mundo del inconsciente que está conectado, fíjense ustedes, está conectado con las emociones y conectado con la mente, con todos nuestros pensamientos, entonces esto es un conjunto que hay que ir trabajando y dilucidando cuál es nuestro sendero para después poder llegar de alguna manera a Tiferet, que representa la belleza que es la conciencia crística, pero no nos podemos meter en esto porque si no hoy no tengo tiempo para terminar de dar un poquito todo el material que os preparé porque esto es simplemente como una pequeña entrada en la cábala. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, Carmen, una cosita, no, nada más una cosita, a mí siempre me pareció muy sugerente el nombre de Kether, que es la corona y la explicación que he visto es que se trata en analogía con un ser humano y dice no es la cabeza, es lo que está por encima de la cabeza y también que se dice que Kether es el Malkuth, o sea, es como el último de los Sefirot, Kether es el Malkuth del inmanifestado, es decir, que hay en la cábala de esa manera también estás hablando de esa correspondencia de lo macrocósmico y lo microcósmico. Exactamente, exactamente, está muy bien, sí es así, inclusive se lo representa simbólicamente con el rostro de un anciano visto de perfil, no de frente, porque su mitad del rostro está para el lado de la manifestación, pero la otra mitad está sumergido en la eternidad, es muy bonita la simbología. Carmen, perdón, ¿cuál es el anciano? ¿De cuál estás hablando? De Kether. Ah, ok, de Kether, sí, está bien. Más preguntas, es que Carmen, eso podría ser la situación. Perdón, quería aclarar que esto es como una cuestión introductoria, porque lo bonito es ir estudiando cada una de las sefiras con sus senderos, los trabajos que hay que hacer, porque cada uno de estos senderos le corresponde una letra del alfabeto hebreo, por ejemplo, de Kether a Yosmak, le corresponde la letra Aleph, porque la interpretación de la letra Aleph es preciosa, es hermosa y nos ejemplifica perfectamente el estado de conciencia que hay en este sendero, pero no nos podemos detener, tenemos que seguir avanzando. Te puedo decir, el ascenso podría ser la coronación de la madre, desde la juta Kether a la corona. Sí, ¿qué es lo que me quieres decir? Que sí es la corona. Es que en realidad, mira, yo te explico, en este plano, es un plano tan sublime que esto yo me lo imagino como por ejemplo que Kether de pronto dice emite una luz dorada, suponte. Cuando llega esta luz dorada a un determinado punto dice, bueno, esta luz dorada ya va a ser color naranja, suponte. Pero es la misma. Claro. ¿Me entiendes? En este nivel ya no hay ningún tipo, hay matices, pero no hay divisiones. ¿Me entiendes? Sería un ser andrógino. Claro, exactamente. ¿Eh? Es algo, es el Adán Katmón. Claro. Este es el Adán Katmón. Es el hombre ideal, pero el hombre cósmico, que no está materializado aquí en el físico. Esto es todo en planos súper, súper, súper sublimes. Ya quiero seguir avanzando porque voy a explicar otras cosas bonitas. Y si no, usaremos otra charlita, no habrá otra. Yo no sé, Isaac, ¿hasta qué hora? ¿Cómo funcionamos? Lo pedí hasta las ocho, hasta las ocho, pero podríamos ir un poco más. no sé cómo está toda la gente si no se me han quedado dormidos. Encantados. Estamos escuchando perfectamente. Encantados. Dormidos nada. Dormidos nada. Nos están despertando. Estamos abiertos a todo eso. Escuchando ávidamente. Muy bien, muy bien. Entonces, continuamos. Es que todo esto tiene una gran profundidad, pero no nos podemos entretener en los detalles porque hay mucho. Imagínense ustedes 40 años estudiando todo esto y nosotros lo vamos a resumir en una hora y media. es muy difícil. Bueno, aquí yo voy a explicar un poco la parte filosófica, mística todavía de la cábala. El rabí, los rabinos son como los sacerdotes, ¿no? Enseña a sus alumnos. El mecúbal, que es el cabalista, aprende del Eizof, del Dios infinito, eterno y absoluto. Es lo que hablamos en las primeras diapositivas, como, por ejemplo, Salomón, Abraham, ellos recibieron el conocimiento del Eizof, porque cuando Moisés subió al monte y de pronto se encontró con la zarza ardiente. Qué curioso, una zarza ardiente, ¿no? Y entonces primero la zarza le dice descálzate porque estás pisando suelo sagrado. Y entonces le pregunta a Moisés ¿quién eres? y le responde yo soy el que soy? Eye, ayer, ayer. Esto es maravilloso porque él nos está demostrando esta imagen que para ascender a esos planos, a esos niveles de conciencia tan elevados, debemos dejar atrás todo lo físico, las sandalias representa nuestra personalidad. Entonces Moisés vio directamente de tú a tú, bueno, no de tú a tú porque si lo ve de tú a tú pues ya no vuelve, pero a través de esa zarza ardiente que sería esa energía foática que le transmitió la ley, las tablas de la ley. Entonces cuando Moisés baja del monte que ya los había civilizado un poco al pueblo judío y dijeron vamos a esperar que venga Moisés del monte a ver la revelación divina, cuando vuelve a bajar Moisés se encuentra que nuevamente estaban adorando al becerro de oro. Y este es nuestra en símbolos nos está mostrando cómo de pronto podemos tener acceso a esos niveles superiores espirituales pero de pronto nuestra personalidad nuestra parte inferior nos arrastra nuevamente a la adoración de los metales de aquí de la tierra. Entonces ¿qué hizo Moisés? Rompió las tablas y las tablas que se conservan y que dicen lo que está escrito fueron tablas dedicadas específicamente para nuevamente reglar las vidas de las personas que es el no matar no robar etcétera 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 pero aquellas otras tablas divinas fueron rotas por Moisés porque vio que su pueblo o sea que nosotros mismos que somos el pueblo en nuestra personalidad no estaba preparada para recibir aquel mensaje divino entonces es muy entendible cuando dice aquí que el cabalista aprende del exo aprende de esta parte que está representada por Keter en el árbol de la vida ¿vale? el exo es el verdadero maestro de toda la realidad y todos los seres humanos somos discípulos del exo asimilándonos a esta leyenda de Moisés el cabalista sabe que mientras más energía pueda captar o recibir desde el exo mayor luz puede otorgar a sus discípulos el mecúbal el cabalista no enseña lo que sabe transmite un saber superior y oculto que se encuentra escondido detrás de la realidad material dentro de esa misma realidad habrá nabulafia en el siglo 13 que fue un cabalista que nació en Zaragoza tenemos ese placer y ese gusto de que aquellos primigenios cabalistas fueran de origen español el que obtiene decía el que obtiene comprensión a través de los libros es un erudito si lo tiene de otros cabalistas y de su propia reflexión es un entendido pero si su comprensión viene del corazón será un conocedor o gnóstico y el que combina los tres aspectos y pese a todo ha sentido el toque divino y percibido su naturaleza es correcto que se le llame maestro porque él está íntimamente adherido a él y porque ya no puede separarse de él porque es él si queréis hacer algún comentario o alguna pregunta fíjate que a mí me gustó mucho Carmen lo que acabas de decir que todos el verdadero maestro es de alguna manera el verdadero maestro desde el enfoque de la doctrina oculta es la seidad que así le acuñó Blavatsky porque en realidad todo esto es la seidad el universo material nosotros todo lo que hay ha emanado de eso o ha irradiado no sé como le quiéramos llamar porque tiene varios términos entonces es muy interesante esta afirmación a pesar de lo tan complejo que pudiéramos nosotros entender con nuestra mente limitada infinita pero esta afirmación me ha gustado bastante es cierto porque nosotros vivimos en la saidad de aquello hemos emanado y aquello volveremos tarde o temprano gracias Carmen el EINSOF es el verdadero maestro de toda la realidad es el padre interior nuestra verdadera esencia por analogía así como arriba es abajo a partir de lo que ha dicho Isaac también es nuestra verdadera esencia a lo que caminamos claro es que mira yo creo que esto nos viene bien porque en teosofía hacemos muchas divisiones entonces con tantas divisiones planos y no sé que llegamos a poner como unas barreras donde en realidad la energía está fluyendo permanentemente desde el absoluto hasta aquí el problema es que somos nosotros que no tenemos esa capacidad porque estamos muy imbuidos de todo este mundo físico de nuestra personalidad que no nos permite ver más allá de ese espejo pero ahora lo vamos a ver en un cuadrito que yo también está contemplado en la cábala estas cuestiones ya ahora lo vamos a ver o si y aquí puse el árbol de la vida es un mapa de la conciencia energía que simboliza la manifestación de la seidad en el universo y en el hombre entonces es una energía que siempre está fluyendo si no existiera esta energía si de pronto el se hizo dijera dejo de emitir energía nos morimos todos porque estamos viviendo como dicen los evangelios no que estamos participando de su vida pero no somos conscientes este es el problema la falta de conciencia aquí pero esto lo tenemos que lograr aquí no es cuestión de irnos a otros lugares es completar el ciclo que nosotros tenemos que hacer aquí en la tierra como seres humanos y la primera lección es aprender a reconocernos como somos y saber cuáles son nuestros límites y en la medida en que hagamos ese reconocimiento ya haremos apertura en otros niveles ¿alguna otra pregunta? ¿algún otro comentario? Seguimos me gustaría preguntarte Carmen en la cabala y las mismas separaciones y las mismas divisiones que en la doctrina secreta de Blavatsky no te oí no te oí perdóneme que es por lo que tú has comentado de que en la doctrina secreta en Blavatsky está muy separado todo aquí también está separado porque cada uno de los sefiras es todo un mundo claro claro pero sabes que en cabala se rescata la idea de que cada sefira está conteniendo todo lo que hay en las sefiras anteriores entonces cada sefira es como un vaso contenedor que recibe y le da la tonalidad de las sefiras correspondientes y por ejemplo en 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 hot que es la parte astral y la de los sentimientos entonces hot le da esa peculiaridad pero ya la energía que viene de la insof está dentro también de 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 esa sefira sí pero en la doctrina secreta ocurre lo mismo claro claro por eso yo puse el ejemplo este de que es es igual estamos hablando en las mismos de los mismos términos fíjate tú cómo coincide todo por eso lo puse yo así de esta manera por eso me ha parecido al comentar de que en la doctrina secreta los de los planos están muy separados no 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 dije eso de la doctrina lo que dije en teosofía yo de teosofía no entiendo yo entiendo más de la doctrina secreta ahí está pero yo dije en teosofía para para hacerlo más didáctico para que lo comprendamos bien de pronto lo dividimos entonces pensamos que los planos están unos como está el esquema así uno encima del otro entonces si tú estás en la planta baja quiere decir que en el séptimo o décimo piso está atma no está todo aquí en este momento nos está envolviendo y está todo en un conjunto pero a veces los esquemas son buenos y nos ejemplifican pero después se nos quedan un poco grabados y no percibimos que esa vida universal que viene de aquí del plano divino y que se va manifestando en los distintos planos hay una continuidad y aquí tenemos la recepción que es en el plano en donde está el ego que recibe que es una sefira el cuerpo causal aquí que recibe prácticamente toda esta esencia y toma cuerpo en tanto en el manas inferior el astral el doble etérico lo mismo que aquí pero es una energía que es lo que yo quería ejemplificar es una energía que está constantemente fluyendo tanto de arriba para abajo como de abajo para arriba y que no nos tenemos que las barreras son las nuestras vale yo creo que ahí es el tema de nosotros porque cada quien estructura según el desarrollo y eso es el muchas personas que limitan se dice que un diagrama es reduccionista creo que comprendemos esto la gran enseñanza se ve reducida a un diagrama pero es que si no no entenderíamos para que después el estudiante lo investigue por su cuenta y se dé cuenta que fue solamente un escalón para subir a más profundidad eso es todo ese es el sentido bueno y entonces aquí llegamos a las tres barreras del árbol de la vida uy ya son las ocho en el ascenso evolutivo faltan diez minutos sí bueno en el ascenso evolutivo al ser humano se le presentan tres barreras que simbolizan los obstáculos a superar entonces tenemos que sé que es el arco iris y está ubicado en lo que vendría a ser de eso que es el que recibe todas las energías de los diferentes sefirot de arriba y en este arco iris dice el arco iris es una ilusión óptica y no existe de igual modo lo es nuestra personalidad por lo tanto hay que superar esta barrera que ni siquiera nos permite ver los mecanismos de nuestra mente y emociones a mí me gustó mucho esta idea del arco iris y de la ilusión óptica porque nosotros cuando hablamos de maya y de la ilusión es justamente esta barrera que de pronto no nos permite ver más allá de lo que es nuestra personalidad y nuestro inconsciente o subconsciente etcétera luego tenemos pajoret que es el velo del templo que está a la altura de Tiferet es el centro del yo superior el centro crístico y retirar este velo supone superar la prueba del amor que es la integración con la unidad de la vida es evidentemente la conciencia alcanzar ya se supone que la barrera del arco iris se ha roto y debemos alcanzar la segunda barrera que es cuando se rompe el huevo áurico el huevo que nos ha mantenido en protección y es entonces cuando se expande y vemos ese cuadro bonito del Buda en que su conciencia abarca el mundo y por último tenemos el tercer gran abismo el abismo que es Teham el abismo que es a la altura de Dat o esfera del conocimiento esta frontera nos separa del paraíso del que caímos por comer del árbol del conocimiento del bien y del mal muy pocos pueden traspasar esta barrera porque para ellos se ha terminado el aprendizaje en nuestra tierra y se funden en la conciencia universal y aquí vemos que en la conciencia de Binah está el Nirmanakaya en la conciencia de Shokmach está el Zambobakaya y en Keter el del Dharmakaya se ha terminado para el que llega a este nivel por eso decíamos antes al principio por eso quería que llegáramos aquí para completar esta idea de cómo estos planos son ya prácticamente fuera de la evolución humana el haber traspasado el abismo vamos a ver y yo aquí me doy el gusto de ejemplificaros un poquito todo esto con las imágenes que ha recogido la cultura en diferentes épocas de la vida aquí en esta imagen digo lo que comenzó como un remolino en el vacío de Keter la vida incondicionada se convierte en el zodíaco cósmico en Chosmak conciencia pura y de acción divina y lo relaciono con esta imagen y ustedes recordarán porque no quiero meterme mucho en este tema porque me entusiasmo recordarán la historia de la tabla redonda y los doce caballeros que adoran el Grial ustedes fíjense qué curiosa esta imagen y ahora la entenderán plenamente porque tenemos aquí el Ainzó al cual rinden honor los doce caballeros y en el centro está el Grial que es el que recibe la energía esta energía que hay en el famoso Grial que todos conocemos que hace que es lo que produce da la vida da la fertilidad da la felicidad y aquel rey el rey Arturo que estaba herido y que estaba muerto y su reino estaba yermo cuando bebió del Grial recobró la vida y todo su reino fue feliz y hubo fertilidad y ahora entendemos un poquito cómo la cábala y ustedes pueden ver aquí que hay un pequeño árbol simbolizando el árbol de la vida luego luego aquí he rescatado a Jacob y su sueño él se quedó dormido y soñó con una escalera por la que subían y bajaban ángeles y es la es la escalera de ascenso y descenso por el árbol de la vida y aquí está simbolizando esa parte física nuestra que está ignorando está dormida a los estados de conciencia que puede llegar a tener en esta escalera y aquí llegó a Malkuth Malkuth es el reino de Dios la creación terminada que voy a la respuesta de Uzi pero Dios no se retira de la creación sino que permanece inmanente se dice que Dios creó el mundo la tierra y todo en siete días y el séptimo día descansó pero no quiere decir eso que se haya alejado su presencia constante es la que se llama la Shejina que es el aspecto divino que permea toda la creación a través a través de ella él bendice y santifica lo que es su morada para que alcance por sí misma su objetivo en todos los seres en todos los mundos en todos los seres en todos los mundos y como no podía ser de otra forma la Shejina se ha ido al exilio con todas sus criaturas así su presencia siempre está viva y actuante entonces yo elegí dos imágenes esta imagen como de la Shejina descendiendo y dando vida y energía vemos aquí al famoso rey que está medio muerto está enfermo vemos aquí el aspecto femenino que recobrará vida con esa energía divina que baja de los planos superiores y aquí a nivel individual tenemos aquí en este en el hombro de este hombre hay como una paloma descendiendo y el grial este también tiene su representación en esa vida que recibimos de los planos superiores bueno yo aquí he terminado mi charlita de hoy les agradezco su presencia y si hay alguna pregunta o alguna contribución que queráis hacer muchas gracias Carmen yo lo que en la imagen de la izquierda donde está esa bóveda podría ser significarse en la parte del cerebro humano ¿no es cierto? podemos darle mira para eso están los símbolos por eso es tan importante porque manejamos nuestro lóbulo derecho que es la parte espiritual se va desarrollando y efectivamente puede simbolizar eso perfectamente muchas gracias te gustaría proponer ampliación de este taller o charla no no yo es que ya quedo directamente Carmen quedamos para el próximo martes ¿no? directamente ¿no? es muy grave para mí porque bueno es igual no pasa nada es que no quiero decir que yo soy una amateur bueno bueno nosotros no nos vamos a eso o sea que nos viene muy bien pero es que tú no nos puedes meter así en este en este mundo y dejarnos así huérfanos eso sí a mí también me ha sabido poco claro entonces Carmen ya estás en tu otra charlita por lo menos está interesante pero de qué crees que os hables esto es importante porque yo precioso Carmen gracias precioso muchas gracias Carmen yo también estoy de acuerdo con todos quiero saber la opinión de Teresa Oriol que ella es ella sabe mucho más que yo de cábala y quiero saber si ella su juicio Teresa ¿estás ahí? Teresa conéctate manifiestate Teresa no porque ella estudió mucha cábala y yo realmente hace bueno unos cuantos años pero esto se necesita mucho mucho estudio mucha dedicación porque hay que interpretar y después pasarlo por el tamiz personal porque no es fácil para después poder transmitirlo no se fue me parece que no está no está nosotros no sabemos nada carmen entonces todo nos va a venir bien bueno pero que bueno elegiré yo que es lo que puede ser más útil yo te mandé carmen te he mandado parte de lo que sería el divino en mafrodita vale vale te lo mandé por internet por hotmail ya la pasadita porque era el tema que había que abordar y me gustaría que lo vieras para que lo digiriéramos te parece vale vale sí sí está bien vale está bien yo lo que quería más que nada hoy la intención era aclarar lo que Blavatsky nos ha legado porque Blavatsky ella tenía un cabalista que ella apreciaba mucho cuando murió este cabalista ella guardó atesoró su foto porque ella mantenía correspondencia con él permanentemente eso lo dice la biografía de Silvia Cranston lo acabo desde hace una semana exactamente lo dice la biografía de Silvia Cranston y y a mí me llamó poderosamente la atención que por parte de ella hubiera un gran respeto hacia este cabalista ahora entiendo que vamos a ver lo que quería comentaros es que prácticamente desde el año 2000 ha habido una apertura por parte de todos los cabalistas en el mundo entero porque según ellos ha llegado el momento de la redención y de cómo a través del Tikun que es el karma poder reparar aquellas cosas que hemos hecho mal entonces como se necesita este conocimiento como se necesita difundirlo por activa y por pasiva prácticamente desde el año 2000 se ha dado a difundir todos los secretos todo lo que se transmitía de boca a oído ahora se está escribiendo y se está transmitiendo esto porque es el momento que se necesita ahora necesitamos prepararnos interiormente y todo aquello que nos ayude a prepararnos debemos hacerlo porque esto que nosotros hemos recibido ahora del famoso coronavirus ha sido un gran impacto pero que nos hemos por lo menos los teósofos nos venimos preparando desde hace 60 años para un impacto como esto y si realmente no estamos suficientemente preparados es que el conocimiento no nos sirve de nada entonces lo más importante del conocimiento es la vivencia la vivencia que hacemos de lo que recibimos de lo que recibimos de la insof cuál es nuestra vivencia por eso cuando al principio yo dije que era difícil definir qué es la cábala porque cada cabalista le ha dado su tonalidad porque cada cabalista ha captado una parte de esa realidad la ha vivido porque en la medida en que lo vivamos lo podemos transmitir y no vamos a transmitir libros lo que hablábamos antes erudición esto es lo importante de este conocimiento que no es para tener más conocimiento sino que sirve para ver cómo nos desarrollamos mejor espiritualmente yo quería decir algo si carmen quiero agradecerte porque es la primera vez que he oído una charla de este tema de cábala es la primera vez y creo para mí es mucho lo que tiene que asimilar mi mente entonces pues no sé por qué me he metido hoy pero he comprendido un poco no mucho pero espero comprenderlo más y agradecértelo yo os puedo transmitir mi experiencia personal yo tengo libros de cábala desde hace 40 años libros de cábala que los he abierto los he leído y los he vuelto a cerrar en la página que lo había porque no entendía nada es duro pero no entendía nada entonces al tiempo digo no tengo que volver a insistir volví a abrir justamente por culpa de Blavatsky digo si Blavatsky ha escrito cosas de la cábala digo yo tengo que entender la cábala así de cabezona y volví a abrirlos y otra vez los volví a cerrar o sea no es un conocimiento fácil no es sencillo porque implica otro tipo de comprensión que no es la intelectual no es el amor en alquimia en alquimia porque está muy relacionado con la alquimia en alquimia se habla de tres fuegos está el fuego negro el fuego blanco y el fuego rojo el fuego negro cual es las letras que están impresas en el papel ese es el fuego negro que nos dicen literalmente lo que la letra muerta luego está el fuego blanco que es el leer entre líneas es captar la idea de lo que quiso decir el escritor y sumergirnos en esa idea y está el fuego rojo que es cuando esa idea se ha incorporado en uno entonces voy a ese fuego tenemos tenemos el fuego negro que es el que nos nos informa el fuego blanco es cuando tenemos que hacer el esfuerzo de reflexionar pensar meditar abrir esos canales que están cerrados el antacarana famoso que excluya ese tipo de energía entonces es cuando toca nuestro corazón y transforma auténticamente nuestras vidas porque si no sirve para transformarnos no sirve que estar informado solamente es el momento de vivir las cosas que estudiamos perdónenme que yo me dejo llevar por mi imaginación y os hablo como como bueno como que sois mis amigos con la misma confianza y el mismo cariño está muy bien Carmen y bienvenido a los comentarios las caras